Así que, una canción que ustedes mismos han pedido, que añadimos a la lista. A ver, ¿a quién le gustaría arreglar, tocar estos corazones esta noche? ¿A quién le gustaría que nos quedemos aquí? Pero como mucho. Me estoy muriendo, como un perro abandonado, mi corazón envenenado, ya casi deja de latir. Me estoy muriendo, al saber que no me amaba, este canto esperaba. Y para todos los espectadores de esta noche, todos los espectadores aquí en redes sociales, venga. ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Tráiganlo si no, esta es una emergencia, mi corazón debe desfajar Vengan a darle la mano, este pobre ha acabado No hay que recorzar a nadie, nadie ha borrado la carne Siento que estoy en el norte de mi respiro Cruel y traposa, infiel mentirosa, así resultó Sin importar, me ha matado mi corazón No te ha caído en el norte, si me di como de tu mamá Que lo que veo es que sabes lo que me siento Cruel y traposa, infiel mentirosa, así resultó Me estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón enguevado, ya casi deja de latir Estoy muriendo como un perro abandonado Este engaño nos quedaba, como dice Qué manera de sufrir Todo ese grito fuerte esta noche Cruel y traposa, infiel mentirosa, así resultó Mi amor, sin importar, me ha matado mi corazón No te ha caído en el norte, dime de como tu mamá Yo creo que veo que se abre el puente del cielo No te ha caído en el norte, estoy muriendo como un perro abandonado Mi corazón enguevado como un perro abandonado Y que si deja de latir Me estoy muriendo, al saber que no me amaba Y que cuando no me amaba Qué manera de sufrir Me estoy muriendo Y que cuando no me amaba Y que cuando no me amaba ¿De qué piensas? 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 ¿De qué piensas?